Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Tras su llegada a las playas de Hexatlón, el cómico conductor de Venga la Alegría, el Capi Pérez, ha exhibido la humillación que su compañero William Valdés les hizo pasar al equipo de héroes. Y es que mediante su programa en TV Azteca, la re Solana, el cómico conductor de Venga la Alegría, el Capi Pérez, ha dejado en exhibición la humillación de su compañero William al equipo de los héroes. Como es de saber, William se encuentra en las playas de la competencia aún para entrevistas y actividades fuera de cámara, además de poner las actividades del reto extra al equipo que haya perdido sus competencias. Ante esto, es su clásico. Capiólogo interpretó a varios de los azules y a William recreando la situación con un toque más dramático e impregnando de su peculiar sentido del humor, señalando que era como el mini Antonio Rosique por la manera en que les recordó su aplastante derrota. Creo que han perdido bastante feo. 10 a 2 quedaron. O sea, ustedes dos y ellos diez. Es preocupante, aunque yo diría que más que preocupante, humillante. A mí me dio vergüenza. Y eso que no estaba ahí. Hicieron el 20% que los titanes. Ustedes son el 20% de lo que son ellos, dijo Pérez como William. Ante esto, se puede ver cómo el resto del equipo que lo interpreta, el capi le dice que ya sabían que tan mal les había ido, pues ellos estuvieron presentes viendo cómo perdían sus compañeros, ganándose el castigo de un trabajo extra. Como ven, hasta aquí la nota. No te olvides de compartir, darle like y síguenos para más contenido.